El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor Like you never have looked before Come on, come on, come on, come on, hit the net foot El Cuerpo Señor Toca los ojos Toca los ojos Hay que mirarnos Toca los ojos Los ojos Toca los pies Toca los pies Otra vez Toca los pies Los pies Toca las orejas Toca las orejas Escucha vieja Toca las orejas Las orejas El Cuerpo Señor Like you never have looked before Come on, come on, come on, come on, hit the net foot El Cuerpo Señor Toca la nariz Toca la nariz Estoy feliz Toca la nariz La nariz Toca el pelo Toca el pelo Muévelo Toca el pelo El pelo Toca la boca Toca la boca Toca la boca Baila como loca Toca la boca La boca El Cuerpo Señor Like you never have looked before Like you never have looked before Come on, come on, come on, come on, hit the net foot El Cuerpo Señor Toca las rodillas Toca las rodillas Que alegría Toca las rodillas Las rodillas Toca el brazo Toca el brazo Y el otro Toca el brazo El brazo Toca las piernas Toca las piernas Camina con ellas Toca las piernas El Cuerpo Señor Like you never have looked before Come on, come on, come on, come on, hit the net foot El Cuerpo Señor Toca los ojos Toca los pies Toca las orejas Toca la nariz Toca el pelo Toca la boca Toca las rodillas Toca el brazo Toca las piernas Toca los ojos Toca los pies Toca las orejas Toca la nariz Toca el pelo Toca la boca Toca las rodillas Toca el brazo Toca las piernas Toca los ojos Toca los pies Toca la nariz El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor El Cuerpo Señor